Los ministerios públicos acompañarán a los elementos de policías municipales y estatales cuando se lleven a cabo operativos como decomisos y clausuras para garantizar la flagrancia en estos delitos, informó Homero Ramos Gloria, procurador de justicia en el estado. Cada uno de los operativos contará cuando menos con un ministerio público. Se nos va a avisar el día en que se vayan a efectuar estas cuestiones. El ministerio público acompañará a las gentes del orden público, cualquiera que sea el orden que participe. Y eso nos permite que en flagrancias haya alguna cuestión relacionada con algún acto criminal. En ese momento levanta el acto correspondiente y es prueba fundamental que luego es adminiculada la averiguación previa penal correspondiente y de tal manera están constituidos todos los tipos del delito y entra al juzgado sin ningún problema. ¿Son adscritos a qué ministerio público? Depende de las delegaciones. En este caso le corresponde a la delegación sureste y si hay alguna cuestión de carácter especial, el propio edificio central de la Procuraduría cuenta con ministerios especializados. ¿En todo el estado va a hacer esto? En todo el estado, así es. ¿Pero se dan operativos que policía, municipal o estatal? Sí, claro, y estatal. Muchas veces son también acompañados por el Ejército Mexicano o la Policía Federal Preventiva. Pues depende de los municipios, ellos ya nos darán su cuestión de organización, su cronología y nosotros nos adaptamos a los que ellos cuentan. El día de ayer platiqué por segunda vez de este tema con el señor alcalde y estamos sumados, como el gobernador lo está, y ustedes han dado prueba de ello hoy, a que él nos presente el pauta de trabajo y nosotros estamos ahí. Para RSG con imágenes de Carlos Hinojosa, informó Alejandro Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.